A ver, ¿cómo se viene el panorama de las elecciones para fin de año? Malo, ¿por qué malo? Porque no hay candidato hoy día que, digamos... Bueno, si hay uno, pero yo me voy a quedar callado. No, 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 no. ¿No traje el candidato? No, no, pero no, no. El osito es el turno. Bueno, yo al menos no lo he escuchado decir que iba a ser candidato. Pero hay uno que me gusta. Pero yo creo que sería responsable usar la plataforma de nombrarlo. Una que le gusta. Pero independiente. Uno, uno. Ah, pero cambió. Bueno, ahí es independiente. ¿De su partido? No, 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 no. ¿No? A ver, configuremos. ¿Quiénes son los candidatos seguros? A ver, hoy día nos quedan seguros seguros. El alcalde. Que es su derecho también. Por supuesto. Y está trabajando para eso. Es putareno hoy día, pero está. La plata es todo. Esa es la Miriam. Guardo Alfaro. Guardo Alfaro, sí. Carlos Gajardo. No tiene ninguna posibilidad. Pero tendrán que ir a la primera entre ellos. De Carlos Gajardo no, pues. No, no, no. Pero entre la concejal Alarcón y... Ella está pidiendo primaria. Porque por el conglomerado de su sector, debería. ¿Y ahí, en una eventual primaria? Gana ella. Gana ella. No será a mí. No, sí tiene un trabajo total real potente. ¿Sí? Sí. Sí, mire, ella... A mí no me ha gustado como concejal porque... Mira, no porque no lo haya... No le haya puesto empeño. Es porque se quedan en lo mismo. Teniendo las papitas calientes para llevarlas donde corresponde, a los tribunales que corresponden, no lo hacen. Pues no se atreven, no tienen respaldo, no sé. Pero esa es mi crítica a ella y al concejal Rojas, que teniendo papitas calientes, se van en él, Rojas sobre todo, en el puro tongo o show de los medios. Y de ahí lo pedí en el consejo, en la mesa de consejo y espera los años que sean más. Vamos a adelantar el proceso. La concejal Mía Alarcón, candidata a alcaldesa, el actual alcalde Mario Mesa. Carlos Gajardo. Carlos Gajardo. Carlos Gajardo. Carlos Gajardo. Y ojo que hay una movida, hoy día me enteré, que podría darse un enroque, pero no la voy a decir, porque iban a cachar que me contaron, pero no la voy a decir. Pero podría haber... ¿El Frente Amplio ya candidato? ¿Ah? ¿El Frente Amplio? Usted debería saber. Sí, pues... Es que yo no participo al Frente Amplio. No participa, pero... ¿Ustedes son sus nexos aún? De hecho ya no soy ni siquiera... Pero se habla de Cristian Pinochet. Se te ha apellido Pinochet. Pero claro, claramente, Francisco ha estado enviando cartas públicas a los medios contra el alcalde, y eso implica, obviamente, que están en campaña. ¿Qué le parecen esas cartas? ¿Que no dicen nada nuevo? Ya sabíamos. Eso demuestra que no ha tenido ni una conexión con Linares. Pero si él no vive Linares. Porque ya el tema de la empresa de Juan Castro y de las licitaciones que se habían con mucho esfuerzo ganado y que ejecutó, trevor de acceso, precioso, precioso. ¿Viste las flores? No veo flores. Todavía no he visto flores. Pero bueno, me salvé el piscinazo en la piscina, en la pileta. Pero era un tema que ya lo habíamos hablado. Hay puras piedras. Pobre chigüeno, lo dejaron pelado. El chigüeno, bueno, y le sacaron algo de material ahí a las obras de los que hacen ladrillos, todo ese ladrillo molido, lo trajeron para acá, pues limpiaron para allá, para el camino de la obra. ¿Tiene pruebas o pelo? Pero sí, el ladrillo molido y piedras del río. Ya, pero no hablemos del trevo. O sea, hay que esperar que las flores, un par de años, estén bonitas. ¿Tanto demoran en que usen? No sé, pero... Oye, que yo me acuerdo de la foto que aparece ahí, donde aparece el monto de la construcción. Y aparece una flor tan bonita, un multicolor, que no lo veo por ninguna parte. Hay que esperar. ¿En serio? Sí, una naturaleza que haga su trabajo. Ojo, ya vimos que el trabajo hizo la naturaleza en circunvalación con Camino de Hielo Buena. Está todo el patracejo, y largo. Y las palmeras están así, están todas cojote, así. Están para el lado, así. 80 malos a la basura, güey. 94 millones de pesos. Sigamos avanzando. Ah, pero le pusieron unas planzas ahora, las tiraron por encima, porque... Ya, Marcelo. Orden. Sigamos avanzando, que se ve el director. O entre paréntesis, director, ¿tenemos consultas por ahí? Porque lo importante es que la comunidad comience... O por interno, a ver. Juan Francisco Flores le pregunta, señor Campo. Le pregunta todo, pero va dirigida a él. El parte, el parte. El parte. Dice, ¿qué opinan que Castro y Coloma apoyen que el agua no sea de uso público? Esa es una pregunta para usted. A ver, pero, mira, es capciosa la pregunta. No, pero es capciosa. Es capciosa. Porque el agua es de bien de uso público. Sí. Porque lo que tienen las empresas son derechos. Ya, pues. Entonces ya no deja de ser de bien de uso público. Es de bien de derechos, pues. Si en la calle... Bueno, y la plaza es bien de uso público, ¿no? Sí. Ya. Y tú puedes tomarla por una concesión. Bueno, y cómo la señora Lucía tenía la placita de allá. ¿Viste? ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan? Hablan de donde era San Bernardo. Así es. Muy bien, parece que era. Muy bien. No, no, no. San Bernardo. Tenía todas las comunas. En el sector sur. Son varios. Si él me pregunta. Voy a responder a don Francisco. Por supuesto que... A ver. Descubrieron muchas cosas últimamente, ¿eh? Que eso la constitución lo garantiza. Recién se dieron cuenta los senadores, ¿eh? A mí me llama la atención porque lo dijo... También lo dijo Sandón. No solo Castro y Galilea. Lo dijo Sandón también. Y ahora todo descubrió la papa como la descubrió Rincón. De que para mejorar las pensiones bastaba un decreto. Del presidente. Que no lo quiera hacer. Y ella fue ministra. Y ella fue ministra. Entonces, aquí es donde nos dicen... Pero también fue directora de FP. ¿Qué le podemos creer? Y fue directora de FP. ¿Qué le creemos entonces hoy día a los parlamentarios? Nada. ¿Qué les vaya a creer si hoy día están descubriendo la rueda? Por eso digo, uno de los problemas del proceso constituyente... Que ellos estén metidos, los parlamentarios, para mí ya es un tongo ya. Para mí el proceso constituyente no puede estar los parlamentarios. Y la única forma de que justamente... Porque no han hecho nada. Configuremos un nuevo escenario de partidos políticos representantes. Pero Marcelo, no Marcelo, pero pongamos seriedad... Sí, pongamos seriedad. Es que justamente si no nos gustan este tipo de clase política dirigiendo los destinos del país, es que tenemos que hacer un cambio constitucional. Una nueva constitución. Si el cambio constitucional va a decir que ningún político... Una nueva constitución, no un cambio constitucional. Eso. Una nueva constitución va a establecer que ningún político metido en problemas judiciales tan graves y tan cochinos como los que ha estado metido Castro... Eso no lo dice la constitución. Eso no lo dice la ley de elecciones. Bueno, pero... Pero le da a las directrices. Eso es lo importante de la constitución. Eso es lo importante de la constitución. Si te dan una salida alternativa de 15 millones de pesos... La salida alternativa tiene que reconocer los hechos de la carpeta investigativa. Eso es base. Claro. Si al final van a decir, mire, si en vez de pagarme 30 millones de multas en dos años más, págame 15 ahora... Y cerramos este tema y no te desgastas y podías ir a las próximas elecciones porque tenía un proceso. Iba a la elección de senador. Por lo tanto, tenía que cerrar el temita para no tener esa ventana abierta. Ahora, para ser justo, así como hay parlamentarios que de derecha tienen esos problemas legales... Y representaron también en los partidos de la exconcertación... Y ese Lizalde... ¿Qué problemas tienes con la justicia? Ahí cuando el portonazo tenía un parito en efectivo. ¿Y cuál es el problema con la justicia? ¿Cuál sería el problema? ¿Pero por qué no, Marcelo? Oye, ni yo, que soy un pati pelado. Por eso, porque eres un pati pelado. Tengo todo en la tarjeta, po. Avancemos que queda poco. El hombre maletín, pesa y tú. Justo después pasó todo lo otro por allá. Ya, orden, queda poquito. En estas condiciones, con esa configuración... No nos apure, señor director, si nos vamos a tomar unos minutos más. Muchas veces dijimos que podemos estar hasta ahora, sí. Eso sí, sí, queremos. Además que nos dé un programa. No está el otro director que llegaba y cortaba, cortaba. Bueno, en este escenario, ¿quiénes tienen las principales chances de quedarse con el sillón alcaldicio? ¿Reelección del alcalde Mario Mesa o tenemos un nuevo alcalde? Cali, te responde a usted. Yo, mi opción personal es que obviamente Mario Mesa no se ha elegido nuevamente alcalde de Linares. Creo que lo ha hecho bien, creo que lo ha hecho pésimo. ¿Por qué lo ha hecho pésimo? Le pregunto. Mira, hay temas judiciales. Se ha despilfarrado una cantidad de plata en demandas judiciales. Otro día sacamos la cuenta con Marcelo. Más de mil millones de pesos en dos años. Solamente en demandas. 500 o 600 millones por despidos. Y 400 o tantos millones por las famosas demandas del Buenos Aires. Que venían antes, pero le corresponde pagar a él. Dos años eso. Además, hay un notable abandono de deberes que ningún concejal lo ha visto. Se ha visto que hay más de 200 demandas presentadas este año en contra de la municipalidad. Alegando la prescripción de los derechos de aseo. Porque la municipalidad no cobra los derechos de aseo. Estamos hablando de 400 o 500 millones de pesos que la municipalidad deja de ganar. Nadie se ha hecho cargo de eso. Ningún concejal ha fiscalizado eso. ¿Tenido y popular? Está lo mismo. Pero ahí tiene una causal suficiente como notable abandono de deberes. También hay notable abandono de deberes según la ley. Cuando el alcalde no paga en forma permanente y constante las cotizaciones previsionales de sus trabajadores. Yo en todos los cursos que he visto de trabajadores de la municipalidad, ninguno han tenido las cotizaciones previsionales pagadas. Por lo tanto, si tú me preocupas del punto de vista judicial, lo has hecho pésimo. Del punto de vista de los proyectos que se han realizado, todos saben que hay una empresa que ha sido beneficiada con la asignación en licitaciones o asignaciones directas de proyectos. Y no voy a dar nombre, pero todos saben a quién me refiero. Pero recién estábamos hablando de él, que las empresas ligadas a esa persona y a su familia se han ganado licitaciones millonarias. Tengo el de acceso, un ejemplo. Y ahora creo que hay como 750 mil de pesos para el mejoramiento de Avenida León Busto. Vamos a ver qué pasa ahí, aunque eso viene con fondos regionales. Exacto. Pero igual... Y lo licitan allá. Igual, ¿dónde está ese personaje? ¿Dónde se mueve? En una reunión de pauta tenía una pregunta que hice en el grupo. Bueno, ante aquella figura, ¿no hay candidatos que sean capaces de hacerle el peso al alcalde? Porque si a mí me preguntan, el alcalde va a ser reelegido, lo firma al tiro. Si tú me preguntas a mí, que hoy, si fuera el domingo de las elecciones... Aunque pasan cosas, a veces, inesperadas. Tú tienes cierto grado de razón que hoy día, disculpen el término, el chancho está tirado para el actual alcalde. No hay una figura potente hoy día que se haya puesto en campaña para ganar. Eso es, que no esté en campaña aún. ¿Por qué no puede? Pero tengo un... yo tengo un nombre que sé que cuando se tire full, si no él va a ser el otro... Upa, ¿me llamo Marcelo? No puedo. Pero ese equilibrio comunal. Ya. Sí, se va a levantar potente. Ya. Pero si tú me preguntas, hoy día... Sí. Hoy día está todo dado para que hoy día... Salga reales. Pero, ¿es del mismo bloque? No, si es independiente. Ahí responde la pregunta. Si habló de otros candidatos. No, no, no es el osito. En serio, no. ¿No, no? No, no es. Si tú nombraste a escandidato, ¿es candidato? Sí, pero... Ahí uno que es independiente. Ya, pero... ¿empresario? No. No, sí. Es político. Político, pero independiente. Pero militó en algún partido. Sí. De derecha, me imagino. Me regaló la manzada mía. De derecha. Ex. No, no, no. ¿No? Fíjate, pero me cae bien. No, todo tiene corazón. Porque está pendiente. Ha estado aquí en Linaria. Ha estado aquí... Por eso es que a mí la aparición del de la cartita... Que no lo nombre para no darle tribuna. Y de verdad yo no lo conozco. No tengo nada en contra. ¿De la cartita? De la cartita pública que le mandó al alcalde. ¿Quién, pues? El, pues, el tuyo. Pero no, hombre. Francisco Pinochet. No, hombre. Él me parece oportunista. Yo no tengo nada en contra. No lo conozco. No sé si una buena o una mala persona. No tengo idea. No sé nada malo, ni bueno, ni malo de él. Pero me parece oportunista que empiecen a aparecer ahora. Y Linares no existe desde el 2019. Existe desde... ¿El mil cuánto? Vamos a estudiar eso. Entonces, yo creo que la oportunidad tenemos que verse a los que han estado aquí. En este periodo, o en anteriores. Pelando el chancho, pasándola malo, pasándola bien. Pendiente de Linares, pendiente de una comuna, pendiente de los vecinos. Esas son las personas que... No los que aparecen ahora con todas las soluciones. No ganan la elección ni se pierden otra vez. Mira, Marcelo, ¿hay algo que va a ser interesante también para planteárselo a alguien? Déjame leer un saludo para Marcelo. ¿A quién? Ah, pues ya me va a rentar. Alberto Rebolleo. ¿Tú lo conoces? No, si lo... Por Facebook, no sé quién es. Sácate la máscara de la derecha. De repente defiendes a la derecha fascista. Saludos, Alberto. Es el compañero. Te quiero mucho, te dice Marcelo. Mi compañero.